Paz del Señor a todos. Amigos, hoy comenzaremos un programa especial hablando del amor de Dios, la paz y más. Lo que Dios nos ha dado y que sin embargo tiene que darnos es único. Porque no hay otro Dios, Señor, que hace tantas maravillas por su pueblo como nuestro Dios. Y como Él es el Rey de nuestras vidas, ya tenemos con seguridad razones para darle las gracias y para afinarlo en este maravilloso día de domingo. Porque Dios no es solo nuestro Rey, también es nuestro General. Y si hoy podemos ver y vivir este domingo, es porque se ha centrado en todas nuestras guerras a lo largo de nuestra gran semana. Y luchó por nosotros, haciéndonos ganadores una vez más. Viví este día, amado, en la palabra de nuestro gran Dios, en Isaías, en los capítulos cuarenta y cuatro, versículo seis, nos dice. Así dice el Señor, Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y soy el último, y de mí no hay Dios. En este versículo, Dios nos dice que Él es nuestro Rey, nuestro Redentor. Y esto es maravilloso para nosotros, porque podemos ver que nuestro Dios es dulce. Dice que es todo para mí y para ti, pero, Joy, no tengo palabras para definir lo que es para todos los otros. Porque para mí, Él es mi pan de cada día, mi guardia fiel, mi médico, y todo lo más. No tengo forma de definirlo, solo puede decir una palabra. Dios es maravilloso, y espero que ustedes, que me están escuchando este domingo, también puedan tener muchas razones para magnificar a este Dios. Que todos lo hicieron, que todos lo hicieron, que todo lo hace, y que todo lo hará por su pueblo. Y creo que así como las sagradas escrituras se repiten en todo el mundo, para actuar y para ser de Dios, continúa repitiendo cada siete días de nuestras semanas. Porque nuestro propio Dios es quien nos dice, yo soy el primero y soy el último. No sé si Él, Dios, tiene un día de descanso, porque podemos ver su poder, su actuación, en nuestras vidas todo el tiempo. Incluso los sábados, y espero que ustedes también reciban algo muy maravilloso hoy, en este día de domingo, en su vida. Viniendo de la parte de nuestro gran Dios, porque estoy seguro de que ha recibido. ¡Feliz domingo! ¡Mucha paz y gracias! Te dejo ahora con mi invitada especial, que es mi hermana, Claudia dos Santos Silva, alabando a Dios con una canción. ¡Quédate con ella ahora! ¡Paz del Señor, amigos! ¡Alabamos ya al Señor! ¡Quédate con ella! ¡G strain! ¡Clea tú! ¡Gracias! la tierra se alegrar, faz la tierra se alegrar, Él es la propia luz, y las trevas van Fugir, tremer con su voz, tremer con su voz, quão grande es mi Dios, cantarei, quão grande es mi Dios, cantarei, quão grande es mi Dios, por generaciones Él es, el tiempo está en Suas manos, el comienzo y el fin, el comienzo y el fin, tres se forman en un, Filho, espírito y Pai, Cordeiro y León, Cordeiro y León, cuão grande es mi Dios, cantarei, quão grande es mi Dios, y todos los de ver, quão grande es mi Dios. Sobretudo no meu céu, tu es digno de louvor, yo cantarei, quão grande es mi Dios, quão grande es mi Dios, cantarei, quão grande es mi Dios, y todos los de ver, quão grande es mi Dios, amén.